Buenos días, José Louros. Así es, estamos, por decirlo así, muertos de frío, por decirlo coloquialmente, porque las lluvias nos sorprenden todas las mañanas. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, hoy estamos a 15 grados, pero la sensación térmica es de 13 debido a estas lloviznas constantes. Y quiero contarle que esto se va a dar a partir de mañana, no solamente en estos distritos costeros que están cerca a la playa, sino en todo Lima. Y esto porque van a aumentar los vientos en la costa, y esto va a generar mucho frío, y además la humedad no va a estar ya en 90, sino que hoy estamos en 94%, 4 puntos más de lo normal. O sea, prácticamente estamos en una pecera. Aquí estoy con Katy Rivera, que es especialista en meteorología, que nos va a contar qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar mañana. Sí, efectivamente, muy buenos días. En estos momentos, como mencionaste, estamos amaneciendo con una temperatura de 15 grados y una humedad del 94%, que viene siendo alta. Esto precisamente por presencia de vientos del sur, que son los que transportan principalmente humedad hacia nuestro litoral costero. Hay que decir algo importante, estos vientos, ¿qué van a generar lloviznames? En general, sí. Recorremos que también tenemos un aviso vigente donde mencionan que esta presencia de vientos procedentes del sur van a generar principalmente lloviznas a partir del día de mañana, en lo que son primeras horas de la mañana, madrugadas. Y ahora, me dices que estas lloviznas que nos sorprenden a todos en la mañana, que prácticamente estamos ya acostumbrados, ya no se van a dar solo en algunos distritos, sino en todos. Sí, en general va a afectar todo lo que es Lima Metropolitana. El día de hoy ha sido principalmente los distritos costeros. Algunos sectores de Lima Este también, pero con menor intensidad. Pero a partir del día de mañana, las lloviznas en las madrugadas y primeras horas de la mañana van a persistir hasta el día lunes. Entonces, hay que tomar mucha atención porque las lloviznas van a continuar, las personas que van al volante, que tomar muchas precauciones y también los que salen a la calle porque la sensación térmica es mucho más fría. Y bueno, esta humedad va a continuar, estas temperaturas van a continuar ¿hasta cuándo? ¿Hasta fines de septiembre? Sí, por lo general se espera que todavía como estación de invierno, estas temperaturas frías se mantengan, ¿no? Inclusive la presencia de lloviznas suelen ser características comunes de lo que es la estación de invierno. Por ende, aún se esperan presencias de estas lloviznas en todo caso. Mariel, ¿y se estima que baje más la temperatura? ¿Ustedes no hay que guardar las chompas, las casacas? Te escucho, ¿no? Sí, se estima que baje mucho más la temperatura porque, digamos, hoy tenemos 15 grados en estos momentos con sensación térmica de 13, pero como continúa el invierno, nos comentaba tu entrevistada, ¿quizá podría mermar más la temperatura? ¿Va a bajar un poco más la temperatura? ¿Va a seguir descendiendo? Bueno, por lo general cuando se presenta abundante humedad y presencia de lloviznas, las temperaturas suelen bajar un poco. Por ejemplo, como el día de hoy amanecimos en 15, puede que en estos próximos días amanezcamos con un grado menos, inclusive. Y para la zona este, que es la más afectada principalmente con los distritos como Ate, La Molina, San Juan del Urigancho, suelen presentar temperaturas alrededor de los 13 a 12 grados. Entonces, estas temperaturas se van a presentar, inclusive se pueden volver a repetir en lo que resta de la estación. ¿Hasta cuándo más o menos? Como menciono, es principalmente durante toda la estación de invierno y sin embargo, si bien es cierto, ya empieza la primavera a partir del día 22, estos cambios en general, los cambios de temperatura van a ser progresivos, no van a cambiar drásticamente un momento u otro. Muchas gracias. 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 Gracias.